Muy buenas amigas y amigos, nos encontramos en la Escuela Las Delicias en Cóbano de Punta Arenas. Quise tomar un par de minutos para enviarles este mensaje, un mensaje que realmente me sale del corazón. Estamos, y lo he dicho ya reiteradamente, en un momento de gran importancia para el país, iniciando la campaña electoral que llevará a un nuevo gobierno al mandato gubernamental. Y he solicitado desde hace muchos días que acometamos esta campaña con un espíritu cívico elevado, que sea una oportunidad para fortalecer la democracia, no para disminuirla. Una ocasión para que nos encontremos, todas y todos los costarricenses, con las nuevas propuestas de los partidos políticos, de todos ellos, independientemente del color de la bandera que representan, pensando en Costa Rica primero, en la Costa Rica grande, en la Costa Rica generosa, la que ha hecho escuelas y colegios y caminos, y la que debe continuar produciendo bienestar y prosperidad, cada vez con mayor justicia para todos y todas. Me preocupa la crispación y el tono con que se ha iniciado la campaña electoral. No tiene que ver eso solamente con los ataques al gobierno, sino con lo que podría ser un camino encarnizado hacia el poder durante los próximos meses. Gracias. Quiero pedir respetuosamente, y creo que interpreto bien el sentido que hoy une a la ciudadanía nacional, para que esta campaña sea edificante y sea una campaña constructiva. Poco gana Costa Rica, ciertamente mucho pierde Costa Rica, si la campaña no es así. Superemos los insultos, superemos las medias verdades, que seamos generosos entendiéndonos como un país que requiere de muchas ideas y de mucho esfuerzo para salir adelante. Si logramos eso, nuestro pueblo y nuestra historia sabrán reconocerlo. Y si no, continuaremos por la ruta de las dificultades, que es la ruta de la desunión y la ruta de la falta de ideas. Hoy Costa Rica requiere tranquilidad, requiere profundidad en la meditación sobre el poder, y sobre todo requiere de sus hijas y de sus hijos solidaridad. Hago este mensaje que les llega a ustedes, como les digo, sin otro propósito que no sea el de aportar un poquito desde la neutralidad absoluta que debe caracterizar el gobierno de la república en este proceso electoral con el único propósito de hacer de Costa Rica un lugar mejor donde vivir cada día. Que estén muy bien.